vamos a retomar el tema no Santiago Maldonado específicamente pero si el tema Mapuches y en general no el tema Mapuches sino globalizando el tema de pueblos originarios porque se está hablando mucho de ello nosotros quisimos en un muy modesto aporte dedicarle algunos minutos, 8 o 9 minutos a hablar con Felipe Piña para que nos dé su historia sintética, condensada sobre los Mapuches me interesó saber cómo está viviendo lo que se está hablando puntualmente de los Mapuches pero de los indios los pueblos originarios en general Félix Díaz, el cacique de la comunidad Com en Formosa ahí lo tenemos en línea, Félix, gracias por atender Sí, muy buenas tardes ¿Cómo se siente después de todo lo que se está hablando acerca de los Mapuches en particular pero los pueblos originarios en general? Bueno, para nosotros es una preocupación de todo lo que está pasando en el mundo indígena porque no es solamente con los Mapuches que están recibiendo esta situación injusta este producto de la inseguridad jurídica de nuestro territorio que es el origen de todos los conflictos entonces el Estado argentino tiene como una deuda social con nosotros como pueblo originario porque es el mismo Estado el que se encargó de hacer una campaña de exterminio hacia los pueblos indígenas a través del general Roca y también el mismo Estado cuando contrataba cazadores de indios para poder exterminarlos y expulsar sobre la faz de la tierra a todos los pueblos indígenas entonces nosotros que hemos sobrevivido esa política de exterminio hemos podido refugiarnos en los montes gracias a eso existimos y los pueblos Mapuches tuvieron que refugiarse en las estancias como esclavos vivieron una situación muy triste entonces yo creo que la sociedad también tiene que saber que acá se usurpó se le percibió a los indígenas no así con discusiones sino con armas de fuego y mucho de estos el resto de grandes líderes indígenas están depositados en el Museo Arqueológico de La Plata cuando uno va ahí encuentra miles y miles de huesos indígenas depositados como basura y eso duele duele porque somos reconocidos por el Estado como pueblo preexistente y no tenemos acceso nada a la justicia ni respaldo institucional hacia la existencia de estos pueblos indígenas Félix ¿y está al tanto del tipo de activismo que hace Facundo Yonahuala la gente de su agrupación la resistencia ancestral Mapuche? ¿verdad que uno no puede generalizar el problema de la resistencia a los pueblos indígenas? Facundo es un líder Mapuche que está buscando hacer visible la problemática entonces yo creo que la sociedad también tiene que entender que una organización indígena no puede hacer esta como un enfrentamiento que se dice porque estamos en una situación desigual Facundo lo que trata es hacer visible la problemática porque ellos lo vivieron en carne propia lo que es la masacre que han sufrido esos pueblos indígenas de la región sur y no veo esa peligrosidad de un terrorista que no tiene armas como lo tiene la fuerza de seguridad el Estado tiene todos todos entonces cuando a nosotros nos dice que somos peligrosos somos salvajes que no respetamos las reglas pero a nosotros nos siguen matando y nadie le da importancia a nuestro sufrimiento nuestro aislamiento y eso duele cuando los medios toman como si fuera que los indígenas quieren adueñarse del país y expulsar a los extranjeros y no es así a nosotros no nos respetan porque hemos convivido con los ingleses en nuestro territorio con los franceses con los polacos y nos han hecho mano de obra barata Félix ¿qué reivindicación consiguieron ustedes puntualmente en los COM desde que el conflicto de ustedes se hizo muy visible a partir de los acampes aquí en la ciudad de Buenos Aires? nosotros lo que más reclamamos es la ilusión de los territorios ¿pero qué han conseguido? nada ahora seguimos reclamando la denuncia que hemos hecho está en manos de la Corte Suprema seguimos esperando todos los policías que fueron partícipes de la represión ningún policía ha sido separado investigados o sancionado por parte de la justicia a nosotros si tenemos causas penales causas civiles abiertas por usurpación entonces esas son las contradicciones que dice la justicia hacia la figura indígena y eso a veces se preocupa porque nosotros como indígena muchas veces no contamos el medio para poder defendernos a través de las cuestiones legales y uno de esas diferencias que tenemos hacia la sociedad por eso el tema de Facundo para mí es un tema que se habla mucho pero el problema es que hay una persona desaparecida hoy el tema de Santiago Maldonado que por ser solidario con los pueblos indígenas por ser un ser humano que entendió la lucha indígena es justa y hoy sufrió esta consecuencia de la desaparición física de este hombre por ser solidario con la causa indígena y muchos de los profesionales que han solidarizado con nosotros a veces se sienta discriminado por la misma sociedad cuando un abogado adhiere a la causa indígena también los mismos colegas lo discriminan y lo aíslan Félix usted no tuvo una buena relación con el gobierno de Cristina con el de Macri ninguno de los gobiernos han tenido buena relación con los pueblos indígenas entonces si uno habla en la época de Perón Perón empezó a dialogar con los pueblos indígenas y le mentía y ha hecho una masacre en el año 40 con los Pilagá en el año 46 con los Coyas la famosa marcha del malón de la paz o sea hay una deuda de todos los gobiernos que pasaron con los pueblos indígenas y no es con este gobierno porque fíjense que la ley antiterrorista que hoy se está aplicando en el país fue creada por el mismo gobierno anterior entonces no es culpa de este gobierno porque el mismo gobierno anterior creó esta ley antiterrorista que hoy se está aplicando en todas partes del país y eso es consecuencia de una política que viene como engañando a la ciudadanía y eso es un tema que da mucho para discutir Félix muy amable gracias por atendernos igualmente muy amable Félix Díaz casi que los conv...